y aquí hasta en los callejones hay vending machine mira mira bien para que veas esto sí que es lo más extraño que he visto yo creo que esto no nos vamos a atrever ni a probarlo o míralo no no hay nadie no voy a entrar cuidado japón es conocida por ser la capital de los vending machines lo curioso es que no son las vending machines que conocemos en otras partes del mundo de refrescos de sodas de caramelos de snacks se dice que hay demasiadas cosas no solamente refrescos o sodas hay de todo así que durante este vídeo vamos a descubrir que podemos conseguir en estas vending machine aquí en tokio hola mi nombre es douglas y yo soy sorito y juntos hacemos vídeos alrededor del mundo hoy estamos en tokio donde estamos estamos justamente en akijabara una zona muy conocida de acá de tokio y esta vez no vinimos a buscar ni tecnología ni el mundo anime vinimos a buscar vending machines dicen que cosas muy extrañas y por eso venimos a recorrer a buscarlas y a mostrárselo así que durante este vídeo vamos a descubrir esas vending machines que son muy raras mira tengo que atravesar este sentido porque hay varias máquinas dale dale vamos ahí cuéntame porque te llamó la atención porque dice porque dice sí vamos a ver qué hay bueno de este lado tenemos café pero fíjate aquí tenemos una diferencia quiere decir que todas estas bebidas son muy calientes vamos a ver cómo es esto pero no creo que usted venda en un agua caliente no parece una sopa debe ser caliente como sabré bueno aquí sí te lo dice aclaro yo voy a comprar ese dale dale mira café con leche ok vamos a hablar porque y también tienes café negro un poquito más caro y tienes también green tea pero caliente pero caliente que bueno dale vamos a probarlo vamos a probar la primera cosa diferente porque yo no había visto una que me viniera en lata y caliente bueno vamos a comprar el café caliente perfecto y no se cayó te dijo que no no te ha vuelto no tienes más moneda y con qué vamos a pagar con la suica primera vez que la vamos a usar para pagar le doy aquí está caliente si está caliente tócalo tócalo para ver es una lata caliente pero no yo juraba que estaba más caliente como que no para ver y se pone más caliente cada día más oíste no la pones agarrar primera vez que lo pruebas para ver divino está rico chocolate caliente esto para mí es extraño no sé si para ustedes que venga un café caliente en lata en una vending machine lo han visto en algún otro lado o solamente aquí en japón esto está divino es leche caliente mira no es café pero te calienta con este frío me encanta y se dice que hay una vending machine por cada 23 japoneses o sea que aquí hay vending machine en todos lados levantas el toile y consigues uno yo creo que sí porque imagínate una por cada 23 personas y cuántas personas hay aquí porque esto parecen hormiguitas y la razón por la que venimos a esta parte de la ciudad a buscar las vending machines no es porque hay con chocolate caliente o con café caliente sino porque hay una esquina que es muy famosa y esa esquina le dicen la esquina con miedo creepy corner algo así que le dicen que es como que bastante fea o rara o extraña entonces venimos a buscarla a ver por qué es tan famosa así que vamos a seguir buscando esas vending machine sigamos dando si estamos bien es que estamos aquí medio perdido de doctor peper de max coffee y coca-cola mira productos coca-cola aquí la cola no se ve mucho no sé o muy poco pero me aquí hay varias inclusive esta mira la cero que aquí se llama cero su amén el café cero wow un más de orto peper y café y te mira costa me encanta pero estas máquinas no se acaban donde camines hay una tras otra mira de agua hay de té pero nada que me impresione todavía no hemos encontrado esas cosas extrañas que dicen que podemos ver así que sigamos caminando primera que encontramos un poco extraña no la de barajitas y cuánto cuesta mira 200 yen y qué tal estas vending machine aquí que hay barajitas qué es esto no sé como algo sorpresa la muñeca mira las muñecas que bonita y vienen como en unos huevitos mira sí claro y este lado que hay cuenta yo creo que mismo mira les está sacando a mí así compró algo y es como una pelotica si mira él está ahí metiendo y tienes esto y aquí tienes más mira esto que serán esas como barajitas se explica chucas a mí era pikachu imagínate y aquí de este lado mucho más y esto aquí que es cuenta para mí la sopa de maíz sopa de maíz y sopa de cebolla y te la dan caliente viste porque está en rojo y aprendimos que lo que está en rojo es porque es caliente y aquí normal coca-cola tesitos y este café pero caliente bueno seguimos buscando las más extrañas porque una sopa no es tan extraño no así que seguimos y de verdad que se ve tenebrosa esa esquina no bastante crípida está un poquito de miedo ir hasta allá y llegamos al fin empecemos desde acá para ver por qué es tan famosa estas son cosas normales esto normal si agua mira es la que tomo justo los días y más barata la compro yo cuesta como 98 pero no estás en la esquina más famosa o que seguimos viendo que esos cables así es soledad el más cosa tenebrosa y es oscuro y esto que es pero yo no veo que hay aquí mira unas latas esto si es nuevo a mira estos son de la déjame aprender la luz pero como que no tiene luz la máquina de este lado si hay luz mira hay un muffin muffin enlatado vale casi mil yenes los 890 y qué es esto y mira hay unas pelotitas y esas pelotas que tienen no sé y de este lado agua enlata normal galletitas normal salchichas salchichas cual no sé eso como garbanzos yo no sé y de este lado mira como que esos panetones no sé que tengo que buscar que es esto que goldfish mira pero es como un muñeco no tú sabes que es un móvil que suena y que es eso venado te vamos a ver qué dice porque esto está muy extraño agua agua y no veo más nada ya te voy a decir que es esto que es sólo está haciendo sus investigaciones vamos a ver qué es no sale no sabe no sale no mira no entonces todo sospechosísimo yo no compro eso no compremos eso vamos a ver los demás y aquí mira que aquí tienen como unos box como uno que que esto cuentan para aprender la luz primero que es uno de escarabajos y quién va a comprar eso mira unas pilas hasta unas pilas pero qué es esto como un cargador y estos escarabajos esto son de mentira y esto qué será ni idea y algunas bolitas de esas de ponerle a los perritos no sé aquí si hay cosas raras y este lado aquí mira mira esto sabes que esto que las sorpresas aquí tú compras esto y no sabes que te viene y de este lado mira 490 regalos sorpresas que será hoy mira aquí hay muchos más pero mire ese pasadizo mira mira esta es la de popcorn y que hay allá a dónde no sé qué es eso ahí mira ese es el tren bala o imagínate el chicancen sí pero suena así como raro esto da un poquito de miedo déjame ver qué es esta lata hoy tú sabes qué es esto preservativos vamos a ver qué es esta lata cuál lata pollo doméstico yo creo que esto está mal no creo ponerlo en inglés será esto pero está barato 100 yenes mira y espaguetis el pollo doméstico qué es eso pero bueno tienes que decidirte quién quieres pero aquí tienes una popcorn yo voy a entrar por este que está un agua se lo quite viste qué linda entonces decidete bueno yo quiero comprar el sorpresa porque te ponen una vending machine con algo que no sabes que vas a comprar ni idea para quitarte la plata como un casino más o menos vamos a ver qué hay aquí adentro cuidado si te metes así que hay alguien ahí solo sí sí uy viste vamos a comprar este de 500 aquí con este sustante mucho mucho pero también que esto es tenebroso en realidad no va a ser nada peligroso pero le dan tanta fama que uno viene aquí con miedo claro cuidado es que hay una flecha hacia acá que pero qué dice no sé qué dice mira en japonés pero que ella lo mismo más máquinas con cosas que tengo un poquito de miedo tengo un poquito de miedo cuidado pero es que allá es que me llama la atención vamos a ver no no hay alguien ahí metido pero prende la luz ok mira esos pasadizos por eso lo llaman de la manera en que lo llaman eso hay alguien ahí no voy a entrar cuidado y me cayeron los pantalones me dio miedo 20 pues ahí está otra blogger ahí grabando sí sí es que está muy famoso y mira para hacer japón y ordenado esto está pero en el eje hecho un chiquero que hay unos cuadraditos rarísimos y esto mira solo ilumina aquí donde detrás de ti hoy qué es eso muchas cosas extrañas esto está rarísimo que ir aquí entonces yo me voy a ir al sitio más tenebroso a comprar la caja sorpresa ok dale yo te veo desde aquí desde aquí yo vigilo la puerta para que nadie entre pero es que no sé cómo se usa si es que yo mira esto aquí está chiquito mira esto que yo no quepo 20 20 finales no no puedo porque tengo el moral yo te veo desde aquí te protejo de acá pero estos cables aquí esto lo que es miedo ok seguimos por aquí no no sabes entonces nos sirve si sirve pero es que las instrucciones son en japonés aclaro otra vez ok entonces ellos nos ayudaron porque era que la moneda no servía ok y 5 perfecto vamos a escoger cuál le vas a dar el número 25 23 el día cuál quieres qué número quieres no sé vamos a darle el 15 no ok te faltan 90 ah 400 bien ya ah este no funcionó ok 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 ponlo dentro ok ponlo otra vez él te lo va a cambiar ok ok oh gracias señor ok ok vamos a probar con ese ok gracias no 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 ok otra vez otra vez otra vez otra vez es que es como un juego hay uno falta uno falta uno no es que lo que es otra vez ha también voy a poner 500 de marcar vamos a estar aquí pero una vez vamos a pensar ¿Qué es eso? ¿Qué es 9,5? Ok, 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 ok. ¿25,5? Ok, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Viste? ¡Oh! ¡Tempo! ¡Qué es eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! ¡Tengo un mensaje! ¡Hey! ¡Tengo un mensaje aquí! ¿En japonés? ¿En japonés? ¿Ok? ¿Qué es eso? ¡Any tipo de poéticos! ¡Vamos a ver la caja! ¡Oh, Dios mío! Porque no nadie, no nadie compra eso! ¿Qué será? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un snack. Un snack. Un snack para niños. ¡Oh! ¿En serio? Entonces es una chuchería famosa de aquí, un dulce, un snack. Es un snack. Es un snack. Es un snack. Mira, ¿y entonces? Nos encontramos a esos amigos que nos ayudaron porque lo que no nos servía era que la moneda es nueva. Es nueva y no la reconocía la máquina. Y después de esta sorpresa, bueno, vamos a seguir recorriendo esta área. Mira, mira lo que estoy leyendo allá. Carioque. ¿Vamos a ver qué es por allá? Vamos, vamos a investigar. Ok. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a probar lo de la cajita sorpresa. Pruébalo, pruébalo. Imagínate, sabe como un biscotti, pero seco. ¡Oh! Entonces dame para probar. Me dio malazo. No es mi favorito. No, no. Cuéntame ahora. Bueno, vamos a ver más Vending Machines. Mira, aquí está una. Bueno, aquí vamos a ver una en cada esquina. Sí. Mira, aquí puedes botar algo. Aquí está el pipote de basura. Pero es únicamente para, te das cuenta que es para vasos y botellas. Y este no tiene. Oh, pero ya eso es para puras botellas. Mira, mira esto. ¿Qué es eso? Ni idea. Tiene una cara extraña. Una bebida extraña. Mira, mira esto. Esto es té con leche. ¿Viste? Caliente. Yo creo que es para probar uno. Vamos a ver algo extraño. Mira, más té con leche. Té negro. Té, té, té. Más café y té. Este lado tenemos... Ah, mira, agua. Pequeñita, ¿viste? Ah, sí. Es bien. Té verde. Café. Ahora mira esta Vending Machines. O sea, tú no ves... Los productos. Los productos, sino que es simplemente una pantalla. Y entonces le das aquí. Y ahí, des tu platica. O pagas con tu suicacar. Y compras. Y te dice exactamente qué es lo que hay. Y ya. Cuéntame esto, ¿qué es? Dice, stay healthy. Esto sí es una Vending Machines saludable. No entiendo qué es. Pero KitKat. KitKat no es saludable. No. Y chips de estos tampoco. No. Más jugueticos. Pero más Vending Machines con juguetes. Wow, pero esto no para, ¿no? No para. Mira, es de Snoopy. ¡Snoopy! ¿Y tú crees que esto es un Vending Machines de carne, de verdad? Ah, no, mira. Es un colgante en forma de carne. Ah, ok. Mira, ¿y qué tenemos aquí? Vending Machines de helado. Pero mira, este es helado de quesillo, de flan. Y no, y mira este. De waffle. Y no este. De matcha. De matcha. Porque ellos tienen matcha con todo. Uy. Y esta Vending Machines que me dejo impresionado. Porque te compras tu helado así. Y yo no sé de cuántos mililitros o gramos. Pero mira, tienen chocolate belga. Tienen de mochachino. Imagínate. Y este es Vending Machines de Hello Kitty. Es de puras cosas de Hello Kitty. Pero mira, dice inserta una moneda. Le das a un botón. Pero no dice cuál es. Creo que es sorpresa lo que te cae. Así mira. Exacto. Ganas el premio correspondiente al botón. No vas a escoger. Él es el que decide por ti. Mira Hello Kitty aquí. Es bonita. Pero aquí no veo ninguna. O sea que el amante de Hello Kitty no va a tener Hello Kitty. Y esto no es un Vending Machine. Pero es un booth para tomarse una foto. O múltiples fotos. Sí. Y a ver. Bueno, por lo menos tienes en todos los idiomas. Ah, sí. Y mira. Y vale 1.200 yenes. Claro. No sé cuántas te darán. Pero he visto muchísimo. En medio de la calle así como que vas caminando y vamos a tomarnos una foto. Seguimos caminando porque yo lo que quiero encontrar son esas Vending Machine extrañas. ¿Viste toda esa fila? Es para comprar unas barajitas de Pokémon. ¿Qué es eso? Unas barajitas de Pokémon. ¿Qué es eso? Yo nunca he visto eso. Es enorme la cola pero todavía no sé qué es. Es una barajita. Mira, una barajita. Sí. Esta Vending Machine de verdad que nos llamó muchísimo la atención. Miren. De puros jugueticos muñequitos. Mira esto. Hasta ahora Kawasaki. Mira. ¿Qué tal? Y cuestan entre 400, 200. Mira. Un pincho de juguetico. Y mira esto. Una galletita. No te gusta nada. Y la Vending Machine no están solamente en Tokio. Estamos en Yokohama. Y mira. En el barrio chino una Vending Machine. China. Mira. Y lo que me llama la atención. La Coca-Cola dice Yokohama. ¿Qué tal? Y tiene los dibujitos del símbolo. Mira. El barco y la rueda. Y la rueda. Vamos a ver qué otras hay aquí en China. Mira. Mira cómo están aquí. Wow. Y esto será una bebida china. No sabría decirte. Mira. El agua es más caro que el té. ¿Cómo crees? Y el té es más rico. Sí. Y mira ese chiquitito. ¿Qué hay ahí? Más té y más agua. Pero esta no es con las figuras chinas. No. Y dice Fire. O sea que está caliente todo esto. Claro. Qué bonito. Y aquí hasta en los callejones hay Vending Machine. Y allá hay una con luces. Mira, mira. Ven para que veas. Esto sí que es lo más extraño que he visto. Yo creo que esto no nos vamos a atrever ni a probarlo. Mírala aquí. Aquí está. Tanto caminar. Mira todo lo que tiene. Imagínate. Y acabamos de conseguir una Vending Machine pero un poco extraña. Muy extraña. Creo que es la más extraña que vamos a ver en este viaje. Pero no nos van a creer qué es lo que venden. Muchas cosas. Así que vamos a mostrárselas. De este ladito tienen unos crickets. Crickets son grillos. Ah, grillos. Esto sí. Lo he probado en México con tacos. Divino. Pero tienen unos crickets de Nagasaki que se dan en esa área del país. Mira, sí. Son por sitios donde se dan. Sí. Y de este lado... ¿Sabemos qué es eso? Oh, mira. Este es un escarabajo. Mira. Uy. Mira, pero esto es gusano de bambú. Ah. Y mira esto. Ah, no. Esto es escorpión. Que en Venezuela se le dicen... ¿Cómo se le dicen a ellos? Alacranes. Alacranes. Y esto es un súper gusano. Pero si quieres probar todos, 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 te compras este mix y te valen 1200 yenes. ¿Y esto qué es? Eso. Y yo no sé. Es un candy de tagame. Ah, no. Y una sidra de ese mismo animal. Es tan popular que tiene aquí su propio profile de Instagram y les voy a dejar aquí para que lo visiten. Pero no vayan ahorita porque estamos haciendo el video. Espérense a que saquemos cual queremos probar. Y este vending machine está justo al lado de un restaurante que ofrece comida a base de insectos. Pero como está cerrado, ya que abre a las 5 de la tarde, tienes esta opción para que te comas unos appetizers, unos snacks, meriendes, un poquito de insectos. Así que bueno, vamos a probarlo. Bueno, yo no me atrevo. Quizás oro sí. Vamos a ver. Vamos a comprarle. Vamos a ver si me atrevo o si hago que él se atreva. Ok. Entonces, vámonos. Méterle la platica, pues. Y entonces, bueno, vamos a comprar el bug o los bugs o los insectos. Vamos a probar insectos hoy. Y llegó el momento de la verdad. ¿Cuál es el primero que quieres probar? Te faltan 400. Ya tengo hasta un poquito de miedo. Espérate, yo creo que tengo unas monedas aquí. Vamos a ver. Ok. 100. 200. Entonces tenemos 1400 y tenemos el escorpión. 1, 2, 3. Escorpión. Y ahí está. Vamos a ver. Levanta. Imagínate, saca tu lata. Es pesado. Es pesado. Es pesado. Sí, sí. Para ver. Agárralo para que veas. Es pesado. Es pesado. Sí, sí. Ah, no. Es que tiene esto. ¿Qué es eso? Para que caiga. Para que caiga. Si no, no cae. Ay, yo decía. Wow, esto es un kilo de escorpión. Bueno, es todo tuyo. Llegó la hora de la verdad. A mí, de verdad, me da bastante miedo. Mira lo pesado que es. ¿Qué es eso? Eso es un plomo. Sí, para que baje el bote. Mira, pesadísimo. ¿Y qué haré con este? Bueno, no sé. Lo pones ahorita y después lo botas. Ahí un pipotico. Aquí está. Ok. Perfecto. Miren el plomo. O sea, él estaba aquí. Y para que baje esto que no debe pesar nada. No pesa nada. Ok. Pero tenía años. Imagínate, se le va a pescar con esto. Tom, tom, tom. Uy. Uy, Dios mío. En serio, mira todo lo que hago por un video. Bueno, no. Esto es parte de la experiencia. Tú no sabes el miedo que yo le tengo a esto. Aquí vamos. Uno, dos, tres. Y me lo vas a mostrar. Viene en otra bolsita. Todavía no. No, pero esto es como una sorpresa. Imagínate. Aquí va. Uno, dos, tres. Oh, míralo. Esto sí está, pero demasiado peculiar. Yo sé que en Tailandia tú los compras en la calle. Y son dos. Pero. Uno por persona. Eso. Uno por persona. ¿Y quién se va a comer eso? Yo no me voy a comer eso. Sí, hay que probarlo. Oh, sí. Como mejor lo pruebas tú. Yo soy camarógrafo nada más. Productor, director, guionista y además de eso, luminista. Y probador de escorpión. No creo. Miren esto. ¿Cómo se llama este? Mira. ¿Soro? No me quieres meter la lengua ahí. O así, así. Oh, ho, ho. Vamos a sacarlo. Yo lo estoy sacando. Lo que pasa es que está muy delicado. Es que son dos. Ay, se cayó una patita. Se cayó una pajata. Míralo. Pero si es un escorpión. Bueno, entonces, el escorpión ya lo sacamos de la bolsa, que eso fue una obra titánica. Mírenlo, mírenlo. Pero ahora llegó el momento de comerlo. Yo no puedo comerme esto. Mira, y aquí tengo otro mini aguijón. Lo voy a tratar de sacar. Mira. Mira. Mira eso. Y aquí tienen otro. Este es como el amigo del escorpión. Pero eso no es un escorpión. Yo creo que no. Ah, no. Sí es. Lo que pasa es que se le rompió y por eso tiene el otro allí. Se le rompió. Eran dos. Pobrecito. Ok. Llegó la hora de probarlo. Dale. Ya yo lo probé. Ya yo lo probé. Es salado. Pero sube. ¿Tú crees que no da miedo? No. Ok, ok. Sabe a cotufa. Es proteína. No sabe a nada. Según eso es rico en proteína. No sabe a nada. No. Pruébalo. La lengua nada más. Divino. Es como una cotufa. Es como una palomita de maíz. Una cotufa. ¿Qué tal? Oh. Pero una patica. Para ver. Pero yo creo que pruebes aquí ese chiquitico que tiene atrás. No, me da miedo. Y lo toco. Míralo. Ahí está el veneno, ¿no? No. Yo creo que esos no son venenosos. Si no, no lo venden así. ¿Qué tal? Uh. Uno. Dos. Tres. Ok. Cierra la boca. Uhhh. Bueno, está bien. Es lo más atrevido que he hecho. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Vendy Machine, muchas gracias por tus servicios. Es lo más atrevido que he hecho en mi vida. Ha, 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 ha.